Hola, mi nombre es Verónica Suárez Romero. Yo me gradué en Química en la Universidad de Costa Rica y actualmente me encuentro cursando mi doctorado en Química Ambiental en la Universidad de California Davis en Estados Unidos. Bueno, yo elegí entrar a Química porque realmente me emocionó mucho poder entender cómo funciona el universo, cómo funciona nuestro cuerpo. Y realmente las ciencias pueden explicar muchas de las cosas que pasan en el mundo y también es lo que nos ha dado un montón de tecnología y cosas que usamos diariamente. Entonces, realmente a mí me fascinó poder entender por medio de las ciencias todos estos pequeños detalles de lo que nos rodea. Bueno, ahorita me encuentro trabajando en mi tesis que está relacionada con agricultura y suelos. Y básicamente estudio cómo diferentes prácticas agrícolas impactan el suelo y generan gases de efecto invernadero que terminan impactando en el cambio climático. Bueno, después de graduarme, espero trabajar en la academia e investigación. Realmente me apasiona mucho descubrir cosas nuevas. Pero también tengo otras oportunidades que podría tomar, como por ejemplo, trabajar en industrias aquí en Estados Unidos. También podría trabajar en algún ministerio, en la parte ambiental. Y dentro de 10 años espero haber consolidado mi carrera y encontrarme en un trabajo que realmente me apasione y que contribuya con conocimiento a la sociedad. Creo que realmente al ser de Costa Rica, que es un país que se caracteriza por ser verde, por realmente cuidar el medio ambiente, voy a hacer una diferencia en mi campo. Porque, bueno, la química ambiental se enfoca mucho en resolver los problemas de contaminación que hemos generado por las industrias y por todos los procesos que usamos para llevar nuestra vida actual. Y todas estas perspectivas de cómo fui educada en Costa Rica realmente han marcado una diferencia aquí en mi educación de posgrado. Si pudiera volver, cuando yo estaba más joven, realmente me diría que no tenga miedo de estudiar una ciencia. Que simplemente me lance y me atreva a dar ese paso de estudiar una carrera en ciencias. Cuando yo empecé, realmente empecé en una carrera diferente y al final, como en segundo año de universidad, decidí cambiarme a química. Fue una decisión difícil, pero realmente ha valido la pena. Las profesoras que tuve durante la universidad me han impulsado a que continúe en mis estudios de posgrado. Y eso es lo que me ha llevado hasta acá. Tener el apoyo de grandes mujeres que me dijeron, Verónica, siga adelante. Usted tiene la capacidad para hacer algo más y realmente estoy muy agradecida con todas ellas que han sido roles, modelos para mí realmente. Y mi sueño es llegar a convertirme en una de ellas y poder impulsar a otras mujeres a seguir adelante. Creo que es muy importante que impulsemos a las mujeres a que entren en campos de STEM porque, bueno, primero somos la mitad de la población y además el fin de la ciencia es ayudar a la sociedad. Y parte de eso es contar con la perspectiva y con la visión del mundo de las mujeres para poder enriquecer todos los avances en tecnología que se hacen. Las mujeres realmente siempre han sido parte de la historia y de la ciencia, simplemente que su papel no ha sido tan visible como nos gustaría. Pero siempre hemos estado ahí, lo que habla de que tenemos la capacidad de tomar estos espacios e incluso de representar a más mujeres en campos como directores de centros de investigación, gerencial, realmente estos puestos de poder. Y creo que en realidad la ciencia es muy importante porque, bueno, ayuda a generar conocimiento que finalmente termina siendo aplicado en nuestra vida diaria y que incluso permite tomar decisiones políticas. Y es sumamente importante, es vital tener la perspectiva de las mujeres presente. Y, bueno, como nosotros vivimos problemas que los hombres no pasan, realmente somos ideales para poder buscar las soluciones a esos problemas porque nosotros los vivimos día a día. Y finalmente creo que lo más importante es entender que las mujeres tienen un montón de capacidad, un montón de potencial que les permite desarrollarse en prácticamente lo que nosotros queramos. Y la ciencia es un campo que aún está deficiente en cantidad de mujeres, todavía no tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres. Y es importante tomar esos espacios y marcar esa pauta de que nosotras sí, estamos aquí, estamos presentes y venimos a hacer un cambio también. ¡Gracias!